Nuestra música de Ecuador Vamos, venga esa alegría, venga el sabor ¿Dónde están los ecuadorianos? ¿Dónde están los ecuadorianos? ¿Dónde están los ecuadorianos? ¿Dónde están los ecuadorianos? Ahora sí, todos invitados, nos ponemos de pie Los que juntaron la bebida Andrés Rodríguez ¡Ayá, qué rica música! ¡Dámonos de pinta! ¡Dámonos de pinta! ¡Póntale el sabor! ¡Póntale el sabor! ¡Por repiteando! ¡Aquí las quebradas! ¡Un abrazo grande! ¡Para que viva chiquitos de familia! ¡Démonos de pinta! ¡Ay, qué rica! ¡Con alegría! ¡Así baila las quinceañeras esta noche! ¡Qué rica! ¡Un saludo para Kevin Merchan! ¡¿Dónde está Kevin? ¡En el estrope! ¡En el estrope! ¡Vamos con el mundo! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que vivan los padrinos! ¡Dónde están los padrinos! ¡Devante la mano! ¡Dónde están los padrinos! ¡Devante la mano! ¡Para que vayan los padrinos! ¡Se viene! ¡Dice maestro! ¡Vaya! ¡Vamos a gritar! ¡Lo que vivan los padrinos! ¡Es un gran marco! ¡Vamos a gritar! ¡Agritar! ¡Vamos a gritar! Y así bailamos Mosaico Original Para que bailemos compadres Agosto 2022 ¡Gracias!